¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo en mi mesa? Lo lamento mucho. ¡Qué descarada! ¡Fuera de aquí! Lo haré. Disculpe. ¡Apresúrate! Espera, ¿qué está sucediendo? Esta criminal se robó nuestra comida. Disculpen, yo... debería irme. No, no, espera. Debes tener mucha hambre. Puedes comer. No nos importa. Henry, ¿por qué mejor no invitamos a todos los indigentes del vecindario a nuestra mesa? Muchas gracias, pero ya estoy muy avergonzada. No, espera. ¿Necesitas un trabajo? ¿Tiene algo que ofrecer? Necesitamos a alguien que se ocupe de la casa. Un hombre rico invita a una chica pobre a su palacio. Este no es el comienzo de un cuento de hadas, pero lo que sucedió después no fue nada mágico. Soy Marta y esta es mi historia de amor. ¡Maravilloso! Encontraste a alguien para el trabajo. Tal vez encontraremos a alguien mejor en la basura. Lily, no seas grosera. Tú me pediste que contratara a una persona porque con todo lo de la boda necesitas ayuda en la casa. Sí, pero debiste encontrar a una anciana, no a esta... Perdí el apetito. Lo lamento. Yo... No, ella no va a ninguna parte. Ella va a trabajar para nosotros. Está decidido. Estuve trabajando en la casa de Henry durante varias semanas. Parecía que finalmente la paz había llegado a mi vida. Pero estaba equivocada. ¿Hola? Esa voz me resultaba muy familiar. Yo había escapado de él para nunca más volver a escucharla. Pero aquí estaba otra vez. ¡Soy yo! ¡Ábreme! ¡Cuidado! Disculpe. Y abre la puerta. Lo lamento. No puedo. ¿Por qué acabas de huir? Quería presentarte a Ben, mi mano derecha en mis negocios. En otra oportunidad. Disculpe. Está bien, no hay problema. Pero ¿qué está sucediendo? Espera, espera. Estás temblando. No se preocupe por mí. Voy a regresar a mis deberes. No tengas prisa, ¿de acuerdo? Quiero que sepas que estás a salvo aquí. No importa lo que haya ocurrido antes. Estoy de tu lado. Y no voy a permitir que nadie te haga daño. Henry. Ben te está esperando. En la otra habitación. Ya voy. ¿Conoces a Ben? Sí, pero por favor le ruego que no diga que estoy aquí. Oh. Ah, no le diré nada. Lo prometo. ¿Sabes qué? Me alegra que estés aquí con nosotros. Lo digo en serio. Eres una buena chica. Y confío en ti. ¿Puedes venir un segundo? Quiero mostrarte algo. Henry se veía muy apuesto. Como si fuera un príncipe que se va a casar. ¿Cómo me veo? Creo que le queda muy bien. En serio. A mí no me gusta tanto. Tal vez se le vendría bien un pequeño cambio. ¿Puedo? Sí, claro. Disculpe. ¿Y ahora? Increíble. Es un estilo completamente nuevo. Pero nada puede salvar un rostro como el mío. Eso es absurdo. Es muy apuesto. Lily es muy afortunada. Pero... ¿lo soy yo? ¿A qué se refiere? Últimamente siento que Lily no es sincera. Es como si el amor entre nosotros desapareció. Es como si el amor entre nosotros desapareció. Me parece... Que quiere algo completamente diferente de mí. Creo que solo está nervioso por la boda. Lily es la chica perfecta. Y creo que... La verdadera felicidad lo espera. Yo no estoy muy seguro. Pero después de hablar contigo, me siento mejor. Henry y yo nos volvimos cercanos. Empecé a notar la manera en que me miraba. Diferente. Pasaba más tiempo conmigo que con Lily. Quien solo aparecía cuando necesitaba dinero. En aquel momento, ¿cómo podía saber el horror que me esperaba? ¿Sí? ¿El novio está listo para ir al altar? Me falta una cosa. Los votos nupciales. ¿Puedo ensayar contigo? Sí, claro. Tus ojos amables me conquistaron desde que te conocí. Sueño con ellos todas las noches. Sueño con tomar tu mano por el resto de mi vida. Y yo... Es un hermoso discurso para Lily. En realidad, no escribí eso. Solo estaba improvisando. Solo de mirarte. ¡Marta! ¡Abre la puerta! Trajeron mi vestido de novia. ¡Apresúrate! No puedo hacer esto. No es correcto. Marta, ¿qué sucede? Lo lamento, pero no podré asistir a su boda. No. ¿Te acabas de dar cuenta de que las historias sobre hombres ricos y chicas pobres solo existen en los cuentos de hadas? ¿De verdad crees que no te he visto meroteando a mi prometido? ¿Debería saber, mi pequeña criada, que si sigues apegándote a él, ven, vas a ver que estás aquí. Marta, espera. ¿A dónde vas? No volveré a molestarlo. No. Espera, espera. Escucha. Tal vez sea una locura, pero no puedo dejarte ir. Señor, solo di una palabra y cancelaré la boda. Señor Jones, no sea absurdo. Los cuentos de hadas no son reales. Diambulé por la ciudad sin rumbo por varias horas. Pero mis pies solo me llevaron hacia él. Yo no era parte de la celebración. Me entristecí a ver a Henry por última vez. Hola, Marta. ¿Pensaste que no te encontraría? Suéltame. No, no, no. Ahora nunca te dejaré ir. Ahora estaremos juntos para siempre. No hay forma de que regrese al infierno que pasé contigo. Cállate. Cállate. ¡Ey! ¡Suéltala ya! Ahora entiendo a los morados en sus muñecas. Señor Jones, solo es una chica tonta. Ella huyó de mí cuando le di todo. Pero ahora volverá a casa. ¡No! No, estás equivocado. Marta no va a ningún lado contigo. Y será mejor que te vayas antes de que te patee. Y espera la visita de la policía. ¡Lárgate! ¿Por qué no me contaste todo de inmediato? ¿A quién le ibas a creer? ¿A tu mano derecha? ¿O a una chica de la calle? Tenía miedo de que me entregaras a él. Yo nunca te dejaré ir. ¿Qué está sucediendo aquí? Acabo de darme cuenta que fui al altar con la mujer equivocada. No, 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 Henry. No puedes hacer eso. Pero ya teníamos que leer nuestros votos matrimoniales. Yo traté de escribir los míos. Pero no dejaba de pensar en Marta. La boda se cancela. No sería justo para ti. ¡Pero me prometiste un auto después de la boda! Así que eso era lo que buscabas. Bueno, tendrás que caminar. ¡Miserable! Gracias por aparecer en mi vida. Todos cometemos errores. Pero lo principal en el amor es tomar la decisión correcta cuando llegue el momento.